Se hizo ahora un poco más tarde, pero bueno, va a salir igualmente. Está programado tentativamente para el día lunes, que vendría siendo 19, 19 de diciembre. Se está ahorita nada más en la distribución, en los vehículos que se van a transportar, los juguetes y los regalos que se van a entregar para cada uno de los municipios. Entonces, no sabemos cuántos nos vayan a mandar, cuántos vayamos a tener, pero sí queremos hacer un evento masivo, pero lleva un cierto grado de certeza que sea para el próximo lunes. ¿Para cuántas personas pretenden convocar? Bueno, mira, eso va a depender de lo que tengamos para distribuir, pero estamos pensando que por lo menos, por lo menos estaríamos reuniendo unas 6 o 7 mil gentes en un lugar que nos permita para esa capacidad y que podamos ahí hacer todo un evento pues que le traiga la alegría a estos niños. Eso sí, va a ser enfocado a niños de sectores vulnerables. Gracias. 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 Gracias.